Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de su bravura Le puso un cerco a la muerte Aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Guzmano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando vos santa clara Se despierta para verte Aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Tu amor revolucionario De concia nueva empresa Tu amor revolucionario Con soles de primavera Tu amor revolucionario Tu amor revolucionario Aquí se queda a la clara La entrañable transparencia La entrañable transparencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con mi ver te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La extrañable transparencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara La extrañable transparencia Comandante Che Guevara La extrañable transparencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Gracias por ver el video. 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 Cha, 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 qué rico, cha, cha, vacilo, qué rico, vacilo, cha, 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 qué rico, cha, cha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.